Se realizó la segunda fase de formación docente que está enmarcada en el modelo educativo integral Barranca Bermeja Ciudad Educada para Educar. Surge a raíz de las diferentes necesidades de formación que han tenido los docentes teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber de los estudiantes. Las áreas en que los docentes de la planta oficial recibirán su formación es el lenguaje, matemáticas, competencias ciudadanas y bilingüismo. Cada docente desde su área disciplinar o desde su cargo pueda recibir elementos y herramientas que le permitan desarrollar cada vez mejor su labor, su trabajo y esto lógicamente tiene que verse reflejado en las prácticas de aula si son docentes o en el desarrollo institucional como tal si la formación es recibida por los directivos docentes. Con estas acciones la Secretaría de Educación Municipal continúa trabajando para el mejoramiento de la calidad educativa.